Dicen por ahí que el vicio de amarte es malo Oye, pero a mí no me importa Aunque tu maldad me haga daño ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! Entonces miren estamos aquí Esto es una historia más o menos que ustedes no se la saben Y la estoy enseñando a ella un par de lugares donde fueron parte de mi infancia ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Uuh! 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 Señores estamos aquí en el Cibao Vamos a comer caña ahora Yo voy a comenzar con ese lado porque se ve jugoso Señores para los que querían saber ¿De dónde salió el moreno? ¿Cómo el moreno se consiguió a la gringa? A ver fue ese que me la consiguió a la gringa Pero yo nunca salió pero fui yo ¡Muy! ¡Muy! Fui yo que le hice la diligencia El primer día fui yo que la busqué a él El día la conocía Lo que pasa es que él tuvo la suerte Bueno, entonces si ustedes quieren saber exactamente como nosotros nos conocimos De hecho nosotros nos conocimos aquí mismo Sí Aquí mismo en el patio Aquí mismo en el patio Yo estaba sentada ahí mismo Y yo lo conocí Yo llegué por ahí Ajá Por aquí Yo llegué por ahí señores Yo llegué por ahí Y cuando la vi Ella se puso como ¡Wow! ¡Qué hombre más rico! ¡Qué hombre más bonito! Estaba botando agua por la boca Y él me abrazó Y dije ¡Ay! ¿Aquí yo tenía un olor aquella ese día? A carne A carne A carne Porque estaba trabajando No En ese tiempo tenía un olor de manito limpio A manita limpia Entonces Señores Tú 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 Ella estaba por allá Yo estaba como Hacerla de nuevo Dique la situación Yo llegué Por esa puerta Y entré Y cuando Y cuando Y cuando la vi Ok, vamos a hacer la reacción señores Él va a grabar ahora Por la caña Ok Gracias, ok La única diferencia Ahora yo voy a tener un pedazo de caña Porque tengo hambre Sí Y si Yo iba a decir Vamos a hacer lo mismo Que trampa Toma esa No, quiero estar con esa No, eso es más jugoso Está bien Ok Señores Vamos a hacer la cena de huevo Pero la diferencia Es que Vamos a tener caña en la mano Comiendo caña Pues la razón Que el negro siempre gana Porque la tira Así que va Sí Estaba Y ya yo No pude la cosa Dice Lique que Hola Con la boca llena No es de educación Entonces yo voy a Primera bota este chín que casar aquí y ahora lo voy a hacer entonces señores yo venía de trabajar eran como que horas ese día eran como las 6 de la tarde no, las 12 era domingo a las 12 entonces yo llegué y yo estaba como mi corazón estaba como pum 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 y yo estaba como me peiné me arreglé las cejas y se arreglé a ver si huele a algo y cuando voy la veo a ella, me detengo aquí yo dije no, ella tiene que caminar también y ella vino ven como tu viniste y fue como ella me huelió y después un besito no fue así fue como ni siquiera un beso si hubo un besito lo cachate no, yo creo que ustedes machucaron así con la mano pero en realidad ustedes opinan de eso yo no conocía a Zekiel por primera vez o sea, yo conocí a mi suegra antes que Zekiel en persona hay mucha gente que eso le ha pasado y que ustedes opinan de eso hay gente que dura años sin presentarle a su suegra su suegro para mí yo conocía a la suegra antes de conocerla a él en persona dejen en la caja de comentarios que ustedes hicieron la primera vez que conocieron a su pareja actual o una ex vamos a decir porque todo el mundo tiene una historia entonces ustedes dicen wow cuando yo conocí a mi pareja bueno, nosotros no conocimos así no nos dimos ni un beso el primer día a media hora no fue de una vez fue después entonces ya ustedes saben ay y miren a suegra ya veanla ya vean ella fue la primera que la conoció no fui yo fue ella que me conoció antes que Zekiel entonces ven que yo ya tú vas a salir entonces la gente pregunta ¿quién es la mamá de Zekiel? a ella siempre la relajaban cuando yo era más chiquito y cuando yo vivía aquí en el campo vamos a decir así la relajaban porque la gente decía Dike pero tú vas a tener un hijo tan frío ¿cómo era que tú decían? ay, ay, ay el cantero se me quemó así es el muchacho la cantera ¿cómo una mujer tan fina? por eso me gusta el concón decían Dike ¿cómo una mujer tan fina va a tener un prieto así? y ella decía eso señores Dike no, lo que pasa fue que ese día se me quemó el caldero entonces así fue la historia pero quemó bien como caramelizado si ustedes quieren saber más sobre esa historia con más detalles ustedes dejan en la caja de comentarios le dan like de más de ese día porque mucho pasó ese día y hagan preguntas hagan preguntas ¿qué más pasó ese día? nuestro primer beso ¿cómo fue el primer beso? todo eso ustedes lo preguntan entonces miren a mi otro hermano yo fui el que fue a buscársela ya sí, chofer y de todo preparado entonces yo estaba en la capital y estaba en el Cibao y él dijo yo quiero verte yo voy a buscarte yo dije ¿tú? él dijo no él dijo pero tú vas a ver un carro atrás de tu casa o tu departamento donde vivía a las 6 de la mañana o algo así ¿a qué no llegaron quechón ese día? eran las 10 de la mañana pero para mí porque no me levanto tan temprano nosotros la buscamos a las 10 de la mañana y ella estaba lista pero ella se encontraba eso temprano pero ya era tarde entonces nosotros arrancamos para el Cibao entonces yo lo conocí a él primero a mi cuñado a su cuñado después yo conocí a mi suegra yo conocí a la familia entera antes de conocer a Ezequiel cosa rara esa porque ellas siempre dicen que tienen que durar un año tres años para conocer la familia no fue la familia primera la gente la gente dicen que nunca se presenta a su familia en la boda se presentan ¿cómo eso es posible? pero yo sé que mucha gente tiene sus razones me imagino pero gracias a Dios que yo estoy en una familia bacana claro y lo bueno es que a la semana también le preparamos él es bachatero también canta una bachatica cantarizando dicen por ahí que el vicio de amarte es malo oye pero a mí no me importa aunque tu maldad me haga daño que digan lo que digan fue esa la que le cantó después en la noche estoy en la noche pues tú me gustas mucho mujer mi alma tú te has robado no importa que yo muera por culpa de su boca si como quiera hablan de uno que por eso que se muera de envidia no le pare a lo que digan remix la familia más completa somos nosotros si llegamos nosotros ya que no miren a más nadie hasta bailar tú eres bailo un ching hazlo un panito ¿y profesor de inglés? yo soy teacher a la teacher mía soy yo que le doy clase pero no señores al revés seguro ella ve eso porque ella me dijo que era fanático y después después me jode me quema me quema no me voy a decir nombre aquí ¿cuál es tu objetivo de aprender inglés? mi objetivo es porque yo siempre andaba como siempre ando yo con ustedes y vienen turistas y me preguntan y yo ¿qué? es que yo traigo pilas de gringas y gringos vacados y siempre tengo yo que estoy preguntándole a ella ¿y qué es lo que ellas me están diciendo? digo yo pero mi objetivo es aprender a hablar inglés y como yo tengo quien me corrija que ella casi me pongo a cobrarle claro me ha dado un par de técnicas creo ya que sé más que ella no ¿y tú? yo siempre lo que uno siempre aprende es decir ¿qué? porque uno siempre lo oye y es que porque cuando ustedes están aprendiendo a hablar español o llegan aquí las malas palabras primero no pero cuando cuando ustedes llegan que siempre siempre están y que ¿y qué es lo que dice? y ustedes siempre uno siempre oye ¿qué? estamos preguntando ¿qué es lo que dice? y yo digo siempre porque esa es la primera palabra que yo aprendo y después y después y después y después y después y después ¿qué es lo que me comí esta mañana? ¿y por qué ustedes siempre piensan que nosotros los negros somos fila larga? pero dile la verdad es muy mentira pero en realidad eso no es mentira lo que pasa es que uno se la gana con el corazón trate la vida y verá cómo van a estar el tamaño no importa eso no importa señores es el cariño que nosotros le damos los negros nosotros le ofrecemos eso tiene corazones grandes eso es muy importante en una relación no lo importante es la comunicación y después ahí llega el amor una comunicación grande claro pero con centímetros claro que aquí está Angel mira tú sabes cómo él es un amigo full de nosotros porque él tiene el mismo gusto que nosotros mira su chancleta yo la compré porque ustedes la tenían así yo no la voy a comprar mira ahí eso es una amistad yo pensé en el amor que ustedes dos tenían y el amor que yo quiero conmigo ay Dios ahora te falta la ropa pero para ver yo tengo una pero ya pero ya todo el mundo es fanática complacida con la república por así como como el peinatito loco como que traeme eso a mí de la capital loco ya que tú nienes tú vas a ver ok que lo que es gente entonces mira estamos aquí esto es una historia más o menos que ustedes no se la saben y la estoy enseñando a ella a par de lugares donde fueron parte de de mi infancia se puede decir entonces él le va a decir breve palabra de cómo fue la historia bueno señores yo caí a hacer la carretera de Ibadén 40 de la de San Cristóbal a la cuchilla de la cuchilla ahí me topé con la madre de de Fernandito y yo era el capataz de esa construcción de carretera permiso ustedes me conocen por Ezequiel y yo mi nombre de pila es Fernandito ahora eso es algo nuevo ese es el nombre de él que se tiene pero que lo dicen para que ellos entiendan que ellos no saben opinando yo me junté con la madre de él duramos 30 años juntos y me lo traje a ese pequeño de ser año aquí de ser año de edad luego yo me lo llevé a pintar la casa de Rafael Núñez y ellos se antojaron de que le dejáramos ese muchachito para que le hiciera mandado y llevamos a Miledia a la casa y ellos se hablaron con la madre de él que si le podía dejar que como yo no salía de esa casa y le dijimos Fernandito tú estás de acuerdo con que darte y ellos se quedaron con Fernando luego le dieron ese cuerpo a él cuerpo tropical después gustoso siguió caminando lo engancharon a la policía nacional de ahí se retiró o lo retiraron por buen trabajador después siguió caminando yo me retiré de aquí para evadir en 40 me mudé con la esposa de él me fui de aquí un largo tiempo y después me tocó un doloroso dolor tuve un grave fracaso sucedió cosas que no se pueden alimentar bien dolorosa la madre de él me quedé solo pero él con la gracia de Dios siguió caminando hacia adelante yo le estoy orando al señor para que él le meta la mano a su pobre familia que son bien humilde también yo le pido a Dios que me dé el poder y que yo le siga tendiendo la mano a la niña que yo tenía y que él camine con el poder de Dios hacia adelante y que no se olvide de su familia que se haga de cuenta de que su madre está durmiendo todavía como está pero que está presente entonces señores si a ustedes les gustó esa historia yo también sabía lo que ustedes tienen que hacer y si quieren saber más deja su opinión y ya oye yo voy a dejar que me graben pero cuando salgan el video me ponen un emoji me daré la vuelta yo te entiendo la cusa pero es por la vuelta vamos y te llevo aquí y te llevo aquí y te llevo aquí y te llevo aquí y te llevo aquí